Mito número 1, la policía te puede arrestar si te tomas una foto con ellos Bueno, es el momento de comprobarlo, ponemos la cámara ¡Hey poli! Eh, 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 ahí está, tomamos la foto y no Este mito es completamente falso Mito número 2, se puede pegar C4 a las pelotas Vamos a comprobarlo y sí, ahí está Y se puede llenar de C4s una pelota de la playa Incluso también a pelotas de voleibol ¡Vamos! Este mito no me queda duda, es completamente falso Digo, verdadero Mito número 3, tirar las frutas de los árboles con un auto ¿Será posible? Vean estos árboles, tienen naranjas, un arbolito normal ¿Será que realmente al momento de chocarlo, sueltan las naranjas? Vamos a comprobarlo ahora mismo ¡Wow! ¡No puede ser! Vamos a comprobarlo ¡Wow! ¡No! Este mito es completamente verdadero ¡Verdadero! Pero lo que vamos a comprobar el día de hoy es el mito número 5 Los jugadores de tenis realmente utilizan sus raquetas Realmente tienen raquetas Bueno, estamos a punto de comprobarlo en este momento ¡No juegues! ¡No inventes! ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Es real! ¡Si utilizan sus raquetas! ¡Qué increíble señor! ¡Venme un autógrafo por favor guapo! Bueno, mejor me voy de aquí Este mito es muy, muy real Mito número 6 ¿Qué sucede si tomamos un galón de gasolina e intentamos borrarlo con el camión de bomberos? Bueno, estamos a punto de comprobar eso Hacemos una pequeña línea por aquí Es más, voy a hacer un pequeño like ¿No? ¡Ahí está! ¡Wow! ¡No! Bueno, ¿qué es esto? ¡No, no! ¡Ah! Es un like gigante, o sea, no se asusten Parece una vaca, ¿no? ¡Oh! ¡No manches! ¡Acabo de dibujar una vaca! Increíble, ahora es el momento de borrarlo Vamos a ver si es posible ¡Ahora sí! ¡Ponemos el camión y... ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Es verdad! ¡Es muy en serio esto! O sea, acabo de borrar la gasolina con solamente el camión de bomberos Este mito, crack, es completamente... ...verdadero Mito número 6 Dice, es verdad que al pasar el túnel pierdes la señal del GPS Bueno, hasta este momento yo sigo el transcurso Sigo viendo el minimapa La señal está perfecta Así que considero que este mito probablemente es muy falso ¿Es realidad que la casa millonaria de GTA V cuenta con un pasillo secreto? Caminamos hasta llegar a este arbusto Nos colocamos justamente detrás de esta palmera Colocamos nuestra arma apuntando hacia el arbusto ¡Y no puede ser! ¡Vean esto! He entrado a un pasillo secreto Que no sé realmente a dónde me lleve Tal vez me lleva a millones de dólares Tal vez me convierta en millonario A superautos Nos encuentre a sonic.exe Y el pasillo es demasiado largo Quiero ver a dónde me llevo O sea, esto va a ser increíble Bueno, no... No te llevo a ningún lugar Pero sí, sí existe Un pasillo secreto En la casa millonaria de GTA V Mito número 8 Toda aquella persona que se suscriba ahora mismo al canal Será millonaria en las próximas 24 horas En mi mano tengo un C4 en este momento El cual voy a colocar en esta gran pared Y luego... Bueno, creo que un poco más abajo Creo que ahí ya está bien Y ahora me pondré un hacha Y intentaré romperlo Intentaré reventarlo Vean el tamaño de esta puerta Creo que saldré volando Así que vamos a ver Vamos a ver si se revienta ¡Ay no! ¡Uy! Se estuvo muy cerca Un poco más al lado ¡Oh! Ok, un poco más Un poco más Ok, creo que tengo que colocar otro C4 Justamente ahí Y ahora sí vamos a ver Ok, creo que... ¡Aaah! Este mito realmente De verdad que sí es verdadero Sí, 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 sí Más que comprobado ¡Hello! 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 ¡No! ¿Por qué huyen de mí? No puede ser cierto Oigan, solamente estoy viendo, ¿no? ¿Por qué huyen? Y la verdad es que en este momento Vamos a comprobar Si la máquina de podar césped Realmente funciona ¿Están listos? Vamos a darle 3, 2, 1 Eso es todo, ¿eh? Esa es la velocidad máxima Y yo sé Va muy veloz, ¿no? Va muy veloz Eh... Creo que ya se descompuso He logrado repararla Y ahora sí Vamos a cortar Todo el césped No, no corta absolutamente nada Vean, me voy a meter a este gran terreno No pasa prácticamente nada Así que este mito es completamente falso Podría ser arrestado Si caminas cerca de los policías con armas Bueno, es el momento ahora de comprobar este mito Nos ponemos esto por aquí Ok, voy a caminar cercamente Y... ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! Ok, ok, ok Eso es bueno Me voy a cambiar de arma Vamos a ponernos esta Voy a caminar por aquí Cercamente Y... Vamos a ver ¡No manches! No te hace nada Puedes caminar muy tranquilamente Vean esto Pero si me pongo uno gigante ¿Qué ocurrirá? A ver, vamos a ver si ocurre algo Vamos a caminar tranquilamente por aquí Nos paramos un poco ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! Tranquilos Por último voy a pasar cerca de este Vamos a ver Y... ¡No! Este mito es completamente verdadero No te pasa absolutamente nada ¿Qué pasa si Chop se cae en la alberca? ¡Oh no! Rayos Bueno, así no era Pero sí Este... ¿Qué pasa si Chop se cae en esta hermosa alberca? Vean nada más que vista Pero sí Es momento de comprobar si Chopcito ¿Qué hace si se cae en la alberca? Tengo a Chopcito en el aire Lo soltamos Y vamos a ver ¡Oh no! ¡No! ¡Chop! ¡No puede ser! ¡Yo te salvo amigo! ¡Yo no! Este mito es verdadero Porque Chop sí se ahoga ¡No! ¡Chop! ¡No! Los cristales de las casas son antibalas Es momento de comprobarlo Vamos a ver ¡Ah! Ahí está Y... Sí, al parecer sí Necesito comprobarlo en otra casa He llegado a otra casa Pero me voy a intentar probar con esto Vamos a ver si es posible Y al parecer Sí son antibalas Todos estos cristales Absolutamente ninguno se rompe O mejor dicho Ninguno se quiebra Pero por último Vamos a volver a darle aquí 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos! Y sí Este mito Es completamente Verdadero ¿Realmente funcionan los parachoques Que existen en GTA V? Bueno, enfrente de mí tengo uno Voy a ir lentamente Vamos a ver si... ¡Funciona! ¿Vieron eso? Pero ahora es de comprobarlo A máxima velocidad Agarramos camino Y tenemos nuestro objetivo frente Vamos a ver Vamos a comprobar 3, 2, 1 ¡Wow! ¡No puede ser! Este mito Es completamente Verdadero Me he puesto la mira térmica Porque dicen que cuando tú le disparas a alguien Este se apaga por completo O sea, pierde la vida Vamos a ver Nos ponemos esto por aquí Apuntamos un poco Y ¡Pum! Ok, vamos a ver si se apaga Para ver si este mito Es completamente falso O completamente verdadero ¡No! ¡Sí se apaga! ¡No puede ser! Este mito Es verdadero ¿What? Mito número 16 ¿Puedes morir si vas a 500 kilómetros por hora Y chocas contra otro objeto? Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué ocurre en este momento Voy alcanzando los 200 kilómetros por hora Pero en pocos segundos Probablemente alcanzaremos los 500 kilómetros por hora Ok, muy listos ¡Muy listos! ¡Vamos más rápido cada vez! Es más difícil controlar el auto Pero aquí hay una pequeña recta En la cual le podremos pisar a fondo ¡500 kilómetros por hora! En cualquier momento podríamos comprobar Si realmente existe el cielo O realmente no Ok, ¡vamos! ¡No! Este mito Se me creció el juego Es verdadero ¡No! Mi juego ¡No! Es real que cuando te acercas a un cajero Te pide tu tarjeta ¡Oh! ¡Insierte su tarjeta! ¡No! ¡Lo puedo creer! Este mito Es verdadero Y también aquí mismo Comprobaremos el mito 18 Porque supuestamente dicen Que al momento de dispararle a un cajero Este suelta billetes Y esto No es cierto Esto para nada Es cierto Pero comprobaremos Con algo mucho más potente En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Vamos! Bueno, esto me pasa Por querer sacar billetes Este mito es falso Mito 19 El reloj de GTA V Realmente marca la hora Vamos a esperar Van a ser las 12 ¡Y sí! ¡No puede ser! Está avanzando 12-1 12-2 12-3 Vamos a ver cuando llegue A 12 con 10 minutos Vamos a ver si es cierto Ahí va 12-5 Ok 12-6 12-7 ¡No puede ser! Este reloj Realmente funciona Un bidón de gasolina Vacío Ya no puede explotar Vamos a ver Que tan cierto es eso Lo estoy vaciando En este momento Y es más Voy a dibujar Un suscríbete ¿No? Así que suscríbete En este momento A este canal 4-3 2-1 Lo sacamos un poco Hacia un lado Perfecto Y vamos a intentar moverlo Lo movemos un poco Ahí está perfecto Y ahora vamos a intentar Reventarlo Vamos a ver si es cierto Que totalmente vacío Ya no explota 3-2 1 ¡Oh! No puede ser Este mito es verdadero Yo no lo sabía Vean esto Como ya no tiene combustible Ya no revienta ¡Wow! Increíble Por cierto ¿Qué comiste el día de hoy? Coméntalo debajo de este video Yo chiles rellenos Mito número 21 Si atacas al dueño de un perro El perro te morderá Bueno Vamos a comprobarlo No me agrada mucho esta idea ¿Verdad? Pero pues alguien tiene que hacerla Ahora mismo me estoy acercando Me estoy acercando Y ¡Pum! Tómala Lo mandamos a dormir Y este El perro mueve la cola Está feliz ¿No? ¿Estás feliz amigo? No puede ser No, no No corra señores Que tienen su pelo Y si Así es El perro no te muerde Así que este mito Es falso Si manejas Extremadamente mal La policía vendrá a buscarte Bueno Tenemos que comprobarlo Ahora mismo Vamos tirando Todas las señales Chocando contra muros Creo que también voy a tirar Un poco de basura Por aquí En mi carro intacto No puede ser Bueno Ya está un poco dañado Pero seguimos haciendo desorden Seguimos creando Un montón de escenarios Donde la policía Podría detenernos fácilmente Pero no No lo hace Voy a tirar esto Voy a tirar las cartas También Estoy manejando Muy pero muy Pero muy mal La policía no viene por ti Vean esto Lo hemos comprobado Así que este mito Es falso La policía no viene La policía te busca Si entras con un tanque A la base militar Vaya Esto se está poniendo Rudo Se está poniendo Bueno Y bueno Voy a seguir conduciendo Hasta saltar Por este Gran 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 Cañón Perfecto Y Este mito Es falso Para que me dicen mitos falsos Ya estuvo bueno Mito número 24 Puedes robar la tienda Solamente Con una pelota No sé cuántos de ustedes Lo han probado Pero si lo has probado Suscríbete al canal O es más Coméntalo Coméntalo ahora mismo Y deme todo el dinero Señor Todo el dinero Está advertido Está advertido Este Me va a dar dinero ¿No? Pup Toma Oh no Ok Con una pelota No funcionó Pero ahora Tengo una bola de nieve En las manos Que vamos a comprobar Si es cierto Deme todo el dinero Señor Todo el dinero Ahora mismo No No manches Qué tonto No puede ser posible Que con una bola de nieve Puedas robar la tienda Dejete a 5 Rápido 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 Gracias Tómala ¿Qué? ¿Qué se desmayó? Este mito Es verdadero Mito número 25 Realmente existe una escena mexicana En este lugar Bueno Vamos a esperar a la hora indicada Que creo que es a las 6 de la tarde Así que deja tu like ahora mismo Para comprobar si esta escena es verdadera Y si dejaste tu like ¿Verdad? No puede ser Aquí está el auto mexicano Con los mariachis No lo puedo creer Esta escena es real Y es justamente A las 19.35 A las 7.35 de la tarde En este momento ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser, Jerónimo! Se llamaba, no sé ¡Oh! ¡No puede ser! La policía es corrupta, gente Vean esto ¡Bum! Estos fueron los 25 mitos del día de hoy Dale like Suscríbete Comenta ahora mismo De qué color es tu camiseta Y recuerda Seguirme en todas mis redes sociales Ver estos dos videos Suscríbete al canal Y portarte bien